Bueno, bueno Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Teo Estamos acá listos para Empezar con esta partida El capítulo de hoy Así que vamos a recoger nuestras cosas Y vamos a Empezar con El gameplay de hoy ¿Cómo están chicos? Yo estoy bien Es un video para igual ¿Cómo están? Me emociono que es stream Algún día, algún día Y bueno pues eso chicos Estamos aquí en un nuevo video Voy a irme a recoger este Este Madera, madera Perdón A ver Vamos a ver Maderita Vamos a ver Están picando madera Lo más divertido del mundo Chicos Lo más divertido del mundo Picar maderita La verdad es que chicos Que Al delante del capítulo Sufrí la tentación De cambiar a creativo Y ponerme Y ponerme 400 diamantes En el cofre Y decir Bueno chicos Este es lo que Este es el pequeño avance Que hice Fuera de cámaras Pero bueno No lo hice A ver Por aquí Y Por aquí Vamos a seguir Vamos a seguir con ese Vamos a hacernos un hacha Vamos a hacernos un hachita Para acelerar un poco Las cosas Miren que bonito El piso aquí chicos Perdónenme si los Si los este Les lumbre Y A ver Subimos Hacemos unos palitos A ver Un piquito Y una espadita Bueno Primero la madera Luego la espada Y ya está Tenemos nuestros Implementos de maderita Fuerte la plata La pala Pero Nah Por ahora no chicos Por ahora no Pero Carne ya Será carne de zombie Carnecito de zombie Ya me dio hambre Chale Pero no sube a vida Uy Podemos correr Vamos a ver Vamos 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 Rejamos un poco De madera Es un poco Más rápido Pero Sirve No chicos Otra vez la noche Tan rápido Porque Tan rápido Nos vamos A morir Pero ¿Quién tiene esa espada? No Esa espada Esa espada No No nos va a salvar Los que vieron En el anterior capítulo Se van a dar cuenta Que va a venir Toda una horda Al parecer Montes Zombies Este lugar Ah Estaba picando Estaba haciendo Lo de los arbolitos Con la mano Bueno No conseguimos más Aquí Nada Nada Vamos agarrándonos La espadita Eh Bueno Vamos agarrando La espada A ver Ahora aquí Ah Mira Justo Uno Eso lo vamos A guardar En nuestro Cofrecito Mira la luna Que bonita La luna Esto aquí Esto aquí No sé por qué No sé por qué Recojí todo De hecho Ahora mismo Ah Esperen No Ajá Voy a irme A Intentar conseguir Arañas O Ovejas Pero puede tener Nuestra 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 Camita Pues No morir Cada cinco Segundos No Creeper Bueno No pasa nada Seguimos A ver Uh Mineral Ese es Cobre Pensé que había Un creeper Chanchito Chanchito Con animaciones Animaciones Epicas Hola Mira Sus ojitos Como voltean Que chévere A ver Esperen Chicos En que coordenadas Estamos Vamos Voy a Verlas Porque si no Me pierdo De hecho Uh De hecho Voy a tomar Una foto Esperen Chicos Voy a tomar Una foto Discoordenadas Porque Este Perdón Ni se escuchan Ahí ruedo Pero ya sabes Esa es mi abuelita Está llamando A mi tía A ver Esperen Chicos Voy a tomar Una fotito Para no perderme Listo Ya tenemos La foto Ah No 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 Qué es eso Vamos 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 Ya Ya Chicos A ver Otro zombie No Otra vez No Bueno Bueno Chicos Así es Como va La cosa Oh Espada Espada Una patata Una patata 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 No 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 Chicos A ver No 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 lo hice No 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 yo no 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 holej golpeaываетverted後 Although Not la patata uh, rompí mi espada mi espada de maderita vamos a ir a buscar un creeper, no 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 risa nerviosa bueno chicos tenía que abordar el hueso ese creeper feo ahí no, el renderman me va a mirar no, yo lo voy a mirar y no quiero mirarla no, 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 no no, no por un segundo me olvidé como se corría menos mal explotó, no explotó a ver el creeper feo no, ya vienen todos no, no no, papu papu no un calambarecito papu no, papu no oh, no no, ya fue chicos adiós mundo cruel no sé cómo no me mató ese esqueleto no sé cómo no me mató oh, no yo solito, no se preocupen chicos no se preocupen esqueletitos yo solito me muero no, esqueleto feo no me vas a matar no, no hay creepers no quiero que explote en mi casa a ver a ver, a ver a ver vamos a ver nada, tenemos que sobrevivir chicos ah, mira, acá están otras cosas casi explotó un crimen a mi un creeper a mi costado no, no araña, araña uno acá uno acá no, no no ah, ah y ahora sí no, no voy a ir por esa carne de zombie esa carne de zombie chicos puedo conseguir un montón que no me despierto en el futuro así que no no voy a ir a por la carne de zombie ah, chicos no me destruyes la colina me encanta mi colina no me destruyes no, no hay más huecos creeper asqueroso vamos 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 chicos a ver acá, acá sube 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 por favor ¿qué es esto? ¿es un cactus? arañas, arañas, arañas no, estoy sriyendo la caña la caña eso es verdad ya está bien está bien ¿por ahí están? las arañas feas esas no a ver arañitas miren chicos los reflejos los reflejos que chévere que chévere a ver a ver ¿dónde están las arañas esas feas? chanchito no, perdimos las arañas las arañas son muy importantes oh, qué bonito chicos miren qué bonito quiero una araña oh, perdón no recuerdo para qué servía la miel pero si sirve para algo ya tenemos aquí para cultivarla y eso tortuguita tortuguita hola 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 ovejas ovejas o arañas cualquiera me sirve no te miro no te miro no mientas ovejitas dónde están dónde estaban ovejitas necesitamos ovejitas urgente dónde están las ovejitas ovejita ven a mí ovejita más abejas no quiero ovejas quiero ovejas con o con o creo que no era otra vez este tronco no era otra vez este tronco no sigamos en algún lado te mixta un poquito un poquito esto es una de las cosas que yo me asustó un rato estaba bajando demasiado creo que era porque no ya se me quitó la rapidez no porque estaba corriendo y hacía que cargara mucho muchas cosas hay una vaca dame tu carne vaca vaca ven acá ven acá vaca lo siento vaca lo siento vaca no puedo evitarlo tengo hambre lo siento vaquita necesito una oveja no quiero vacas uy como corre ya está ya tenemos comida gente hoy se come familia hoy se me quedó persiguiendo una vaca cuando necesito urgentemente ovejas no vaquita ven acá lo siento vaquita un pollo uy como como hace lo siento pollito no eres tu soy yo no pobre pollito sigamos chicos pero no queremos ningún otro animal queremos vaca no digo este ovejas ¿dónde están las ovejas? ¿dónde están las ovejas? ¿dónde están las ovejas? ¿dónde están las ovejas? mejor dicho ¿dónde está mi casa? creo que ya me perdí nada solo estoy volviendo creo que fue en línea recta creo ojalá porque si no reyes no hay ovejas chicos creo que vamos a tener que utilizar este matar un montón de arañas en la noche lo cual es muy difícil porque hay muchos monstruos en la noche muchos monstruos a ver uh super colina no veo ninguna oveja chicos uy un enderman no un enderman corre corre a ver no hay ni arañas chicos bueno en la noche hay arañas pero igual yo encuentro ovejas vi 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 creo que me perdí ¿dónde está mi casa? ahí está mi casa ya la vi vale como para allá no hay nada vamos a ir para allá ahí hay muchas vacas pero ninguna oveja ovejas necesito ovejas necesito ovejas hay pollos vacas pero no hay ovejas miren chicos un oveja ah no es un pollito miren chicos hola hola a ver no no tuvimos suerte si no me equivoco es uno cada 16 creo o no sé o más no me acuerdo o sea de que aparezca posibilidad de que aparezca un pollito de un huevo no encuentro ovejas no encuentro ovejas la misión de encontrar ovejas no está resultando chicos no tengo una obrita que se llama no te vayas eso va a salir de hecho estrenamos el 14 de octubre o sea esta semana el sábado esta semana y el 21 y pues está bonito más adelante cuando me empiecen a escribir más gente de perú les voy a comentar por ahora no sé si me escribiría gente de perú o me verán mejor dicho pero si me ven ya pues ahí está el dato están yo y nas no te vayas no les voy a decir quién soy jejeje a ver vamos a ver chicos no existen las ovejas no hay no existe no existe no hay ovejas ¿por qué no hay ovejas? no chicos no hay ovejas ¿eh? ¿por qué? ah ya no hay ovejas 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 ¿es eso una oveja? ¡oveja! no siento ovejita pero no siento ovejita no pobrecito ¿cómo camina? ¡corre cobrecito pero te necesito ovejita perdóname ovejita lo siento ovejita una oveja a la ovejita negra la dejo porque si no porque no me sirve este tener lana negra y dos de blanco porque no no me va a hacer así que ovejita negra te salvas más ovejas no tienes ovejito no ya no no puedo no tienes ovejito no no voy a dejar wear o sea probablemente esas ovejitas todas otras estaban buscando un chanchito bebé chanchito bebé hola chanchito bebé cabezón hola cabezón jabelícito o bueno chanchito con cuernos o no jabelí se supone que es un jabón no me puedo morir con oh chicos ya tenemos hierro ya tenemos hierro ya tenemos hierro oh yes oh yes ya perdón a ver está en la no sé pero está para acá uy tenemos que correr tenemos que correr chicos eso está haciendo de noche ahora sí podremos dormir pero si no llegamos y nos matan no podremos dormir chicos vamos 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 papu vamos papu corre papu corre 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 vámonos 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 corre 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 creo que ya me perdí no 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 es cierto ese es mi lugar creo que sí no sé no sé no sé chicos donde está mi casa cuando media casa que tengo media casa que tengo ahí está ahí está corre corre uh mira brille uy ese ahogado brille no 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 corre chinchito hola chinchito ya no vamos a necesitar ovejas por el momento vamos 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 no 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 ya veo un zombie no corre 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 no no esperate ven vamos a guardarlo ah lana ya está ya lo puse Creeper feo, deja de molestar No, no explotes Chicos no, vamos a tener que pasar otra noche así Porque La comida, la comida No, no guardamos la comida No, no guardamos la comida Ahí estaba, justo Ay, ya no tenemos comida, perdón Es que rosa, harina fea Ah, otra vez chicos, pi 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 Enano, enano feo, muere Muere, muere, muere bocoso No No chicos Pi pi pi, ¿dónde están? ¿Dónde están? El muco son gris, su papá Ven acá No voy a matar los dos Los dos No chicos ¿Por qué zombies feos? Ven acá, zombie ¿Dónde está? ¿Cómo corre este chiquito? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¡Mure! No puede ser ¿Cómo es que tienen tanta vida? Otra vez Otra vez ¿Se murió el niño feo? Creo que sí Creo que sí No sigue vivo este Ah, no sigue vivo este No, no sigue vivo este No, no me van a llevar a mi casa No, no ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Parece inmortal tú Se murió, se murió, se murió ¿Te duele? ¿Te duele? No Muere Ah, no Otra vez Ah, por eso me atacan como es este, ¿no? Jaja Ya no hay Ya no hay promogénito Venga Vengan acá Ya no hay ese NoON Ahí corre como si fuero Rav Copπαí Se murió el rayo de Mopin VAMOS Vengan acá Vengan acá Bueno, sigamos, matamos albisi ... ... Se escucha, ¿no? Sí, probablemente se escuche lo de El sonido de la tecla Perdóname chicos, no tengo un setup De 500 mil dólares Al que su teclado no suena ni un poco ¿Por qué me hizo como un baile? Como que tal, tal, así Es ese día Ya se hace de día Se acerca a su fin Se acerca a su fin La verdad falta para que se haga de día Se acerca a su fin Se acerca a su fin De ti también, arañita Justo ahora, ni siquiera ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, me mató Soy mortal Revivo Reencarno Reencarno Revivo ¿Mi casa chicos? Bueno, mi base Esqueleto de casa No puede ser No puede ser Yo tengo videos ilimitadas Espera, morí por el esqueleto Ni por Ni por la explosión del creeper Moran creep Buenos zombies Uy no La zona de los calabazos No Perdón, son las de los calabazos No se le pueden hacer críticos a los esqueletos Oye, es ustedes La pelea no es con ustedes Así se nos puede hacer solo con el latinador Por el esqueleto Buel esqueletito Buel esqueletito No Esqueleto Uy Luz lunar Bueno, chabón Vamos Quiero acabar Con ese esqueletito ¿Dónde está? ¿Ser este? Ojalá No, arañas Arañas Se están peleando ya Ahorita se queman Ahorita se queman Se acerca a su fin Vengan acá Agradezcanme Agradezcanme Que estoy haciendo esto Eso estoy ahorrando El sufrimiento Peléense, peléense Peléa, peléa No suelta la cabeza No No suelta nada Esa es buena Es buena J-I-J-A No ¡Muera! ¡Muera! Ahora sí. ¡Uy, no! De hecho, no, no. Mejor. Quiero un lobito. ¿Había un lobito por allá, no? ¿Por dónde había? Ah, estaba por allá, ¿no? Vamos a ir a por lobito ahora que tenemos cama y podemos volver. ¡Ja, ja! Mira cómo vieron todos. Son débiles la luz. Yo no muero. Ahora vamos. La lanita. Y maderita, que tenemos bastante madera. Pero vamos a necesitar muchísimo más para la casa. A ver. Vamos acá maderita y ponemos acá lanita. Y hacemos nuestra camita. Eje. Bueno. Y la ponemos... La ponemos... Aquí. Ya tenemos nuestro punto de regeneración en nuestra casita. ¡Ye! Ahora sí vamos por allá. Vamos a ir con huesitos. No, pero vamos a comer primero. Carne de sombra. De hecho, vamos a aplicar un poco para tener herramientas de piedra. De piedriña. A ver. De hecho, voy a matar a ese Cylenderman. A ver si me suelto una perlita así de suerte. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está, chicos? No la veo. Ahí está. La voy a mirar para que venga mi mamá. Intente matarme. Pero yo sí. ¡Ay, no! ¡Ay, ya me he vivido! ¡Ay! ¿Me mató Luna? O sea, muere. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Ven a por mí! Uy, ya me vio. Oh. Morí. Seguimos. A ver. Ven acá. ¡Uy, no! No tengo armas. No tengo armas. Era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma. No, no era broma. Ven acá, ven acá. Ah, me maté otra vez. Ups. Vamos, vamos. Vamos, vamos por ese Slender Manfeo. Ahí está. Ahora sí tenemos nuestra hacha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Ay, no! Oh, es verdad, la madera. Casi pierdo la madera, chicos. Casi pierdo la madera. Vamos a volver la madera. Listo. Ahora sí, ¿dónde estás, Slender Man? ¿Dónde estás? Tenemos que saldar unas cuentas. No, ya desapareció. Voy a ir a por mi perro. A ver qué perrito nos toca. Ya entenderán a qué me refiero. A ver, yo creo que un con seis es suficiente. Miren, chicos, qué hermoso. Chicos, primero mi perrito. De ahí empezamos con la casita. A ver, vamos, vamos. Perrito. Lobito. 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 ¿Dónde está el lobito? Lobito, lobito. Lobito. Ovejita. No te preocupes, ya no te voy a matar. Mateo todo tu linaje. Pero a ti no. ¿Dónde está el lobito? Lobito. Lobito, venga. Lobito. Lobito. Lobito, lobito. ¿Dónde está el lobito, chicos? ¿Se acuerdan dónde está el lobito? Respóndame en el chat. Bueno, vamos. Vamos, vamos. ¡Ah! Me quema la luz. ¿Dónde está el lobito? Lobito blanco. ¿Escucharon algo? Sorry. ¡Ay! Ah, no, ovejita. ¿Qué es eso? Un pollito. ¿Pollito? Un tobito. Ah, no, era la ovejita y su mamá que dejé vivir. ¿Qué dejé vivir? ¡Ay! ¿Acá no habrá hierro? ¿O carbón? Para iluminar mi zona. ¿Por qué? ¡Ah! No, se me cayó uno. Pi, pi, pi. No, esto se pica con piedra. Con pico de piedra. Poco a poco, chicos. Primero ya sabemos el lobito. ¡Ay, no, 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 no! Se me rompió mi hacha. Zombie feo. ¿Otro zombie? No sé, es malo que otro zombie no. Vamos a recoger mucho carbón. Voy a revisar. Sí, debe haber un zombie por aquí. Porque esto es que lo escucho. ¡Ah, qué miedo, chicos! Ya tenemos 10, pero necesitamos más todavía. Y con eso me... No. Voy a picar todo, chicos, de acá. Y de ahí me voy, porque si no... No quiero morirme con 3 de carbón. O sea, es carbón, pero es bonito. O sea, no. No, pues, chicos. Así no es... ¡Ay! No. No. Sube, sube, sube. Rápido. Que viene el chamuco. Ay, esperense. Ah, bueno. Para qué complicarme la vida. Listo. Tenemos 3 de carbón. Y vamos a conseguir nuestro perrito. De eso seguro. Era para allá, ¿no? Checo la casa. Le tomé las fotos. Le tomé una foto a... La parte de algo que no eran las coordenadas. Pero bueno. ¿Dónde está el lobito? ¿Dónde está el lobito? Ay, lobito. Quiero... Uy. Uy, casi me caigo. Quiero conseguir un lobito antes de irme. ¿Dónde está mi perrito? Perrito, ¿tú sabrás dónde está la casa? Porque yo ya me olvidé, creo. Uy. Este es enorme. No voy a decir que hay algo detrás mío que me empuje. Vámonos. Chicos, no hay lobitos. ¿Dónde están los lobitos? ¿Dónde están los lobitos? No hay lobitos. No hay lobitos, chico. Pi, pi, pi. Solo hay vacas, pollos y ovejas. Ovejas que no quería antes. No buscaba un lobo y lo encontré. Y ahora que busco uno, no hay. Ahora vamos. Pop, 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 pop. Uh, caballito. Pero no quiero caballito. Ahora cuando busque un caballo no va a haber caballo. Vamos a ver. Chicos, ya se está ocultando el sol, ¿no? Como me parece. No, sí, ya se está ocultando, chicos. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Perdonen, chicos. Si a veces canto horrible. Ya, a ver, sigamos. Vamos, 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 chicos. Ya está anocheciendo poquito, poquito. O sea, no, pero, o sea, todavía hay luz y eso. Pero para cuando anoche es callado. Para cuando lleguemos a casa ya va a estar anoche. Y no quiero que sea de noche cuando lleguemos a casa. Porque van a haber 450 mil zombies. Y no voy a poder dormir. Ay, lobito, chicos. He buscado a mi lobito para ser mi mascota. Elementarlo, cuidarlo, quererlo. Uh, miren, chicos. Oh, qué hermoso. Qué bonito, qué bonito, chicos. Qué bonito. Vamos. Me parece que desde que instalé un driver de NVIDIA. Ay, no puede ser, chicos. Ya es de noche. No, 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 no. No, 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 no. Y encima nado como una tortuga. No, 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 no. No me puedo morir. Vámonos, chicos. Apura, apura. Ah, porque ya no puedes correr. No, no, chicos. Eso pasa por buscar lobitos. Lobito, ¿dónde estás? Para que me ayudes a matar. A los 400 zombies que vengan a por mí. Lo bueno es que estoy full débil. Lo malo es que no tengo comida para recuperarla cuando me empiecen a atacar. Los 700 zombies que vengan a por mí. Chicos, creo que me estoy desviando. No puede ser, chicos. Por favor, de que no me esté desviando del camino. No, 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 no. Chicos, estoy muy lejos del camino, ¿verdad? Ay, no. Hay un zombie ahí. No puede ser. Ya tenemos carbón y tenemos encima... No te pases. Araña fea. Araña tirosa. No te pases. No te pases. No te pases. Corre. Corre lento. Corre, tortuga. Corre, tortuga. Corre. Corre, tortuga. Corre. Corre, tortuga. Corre. ¿Dónde estamos? No puede ser. ¿Dónde estamos? Ay, no puede ser. ¿Dónde estamos? Y ahora aquí hay ahogados. Antes no había ahogados. No puede ser, chicos, ya. Ya está ahí. Hasta aquí he llegado. ¿Esto es, este, piedra o arena? Si es arena, estoy salvado. No puede ser, chicos. Ya estamos fritos. No lo hacemos. Si es arena, pero... Vamos a ver. Porque por aquí fijo no es. Ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, chicos? ¿Dónde nos hemos metido? No puede ser. Pero es bordeando este. Sí estoy seguro. Un zombie. Ay, no puede ser, chicos. Vamos a ir a por el hielo. Para que no. Oh, chicos. Tengo el dedo horrible. Se me está, está todo este. Uh, uh. ¿Este es un barco? ¿Este es una embarcación? Podemos pasar la noche aquí. Y después buscar casa. Uh, cerramos, cerramos. No puede ser. No, no, no. No, 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 no. No es cierto. No me puedo morir. 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 Zombies asquerosos. No, no. No, no. No es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No, no, no. Chicos, no. Ya fuimos, chicos. Hasta aquí llegó la aventura. Hasta aquí llegó la aventura. Fue un placer. Ahorita viene un esqueleto y me dispara ¿Tenemos? No, corre No tenemos, solo corre Vamos a ir picando así Arenita Porque no, pienso morirme Y está, y está, y está Y después vamos a correr Y tenemos una basecita chiquitita A ver, a ver, a ver A ver si funciona A ver, a ver, a ver A ver si funciona, a ver si funciona A ver si funciona Y estamos No, 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 no Bueno chicos Primera noche difícil En Minecraft En un cuadrado En un cuadrado Bueno chicos, volvemos cuando sea noche No les voy a hacer este No voy a hablar desde mi vida Aquí De noche digo, de día Ay, 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 ay Ya estamos Ya estamos Ya estamos a salvo Bueno chicos, voy a cortar Un ratito, vamos a hacer un recortecito O sea, se va a ver Pero Ahora solo queda Espera Estoy que no me voy a hacer un recortecito Gracias. 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 Chicos. 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 Veo la luz. Veo la luz. O sea, pero, la luz buena. Bueno, las dos luces son buenas. Creo. No puede ser chicos No es cierto El 13 de carajo En mi huesito para mi perro Porque Uy como pareció el sol medio raro Bueno vamos chicos Vamos a intentar recuperarlo Sabemos que estaba por el hielo Y que había un esqueleto feazo ahí Y que nos mató Sigamos chicos Y encima Ni siquiera voy a pausar el video porque Mi mouse tiene un problema De que se hace doble click Y se hizo doble click y pauso Durante medio Durante medio Durante medio segundo y luego seguido grabando Bueno chicos Seguimos A ver vamos a ver si logramos Si es que logramos encontrar nuestro Ya sabemos que esto es como una especie de Minibase que me dice Vamos a ver si logramos encontrarlo Que bonito se ve el agua Los rayos del sol En el agua chicos Que bonito Que bonito Rápido 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 Están en una especie de bioma helado ¿Dónde estaba chicos? Ah no puede ser No sé si la recuperaremos chicos No tengo mucha fe de recuperarlas Así que las vamos a buscar un ratito Y si no encontramos nada del Ningún rastro del Nugar de hielo Donde las perdimos Uh chicos esto Ahora si no podemos Morirnos por nada del mundo Chicos Por nada del mundo Miren esto Ah Me quemé Oh No puede ser chicos Que bueno Que bueno Uy esperen No me hagas esto Tenemos armadura chicos Tenemos armadura Protección contra el fuego Irrompibilidad Polición de desaparición Vamos a utilizar Esta mejor Tenemos el No podemos Tarnos el Aquí No nos ríes Son nerviosas Bueno Seguimos chicos Eso dolió Bueno Sigamos Pececitos Ah chicos Fue horrible Pero tenemos un Con este Un encendedor No me da pena Seguimos Me sentí Tentado A quemar Esa vaquita Esa vaquita De minecraft Ouch No se abrió Creo que no hay chicos Creo que era por el otro lado Vamos a intentar ver Vamos a intentar ver Si está en el otro lado Que es esto chicos Porque hay madera acá Yo no hice esto Yo no hice esto Porque hay madera acá chicos Que raro Bueno Bueno Una casa Esa es una aldea Esa es una aldea Es una aldea chicos Es una aldea Encontramos una aldea chicos Está así Bordeando nuestra casa Nomás Sabemos como ir Que bien Y tenemos un montón De carbón acá chicos La vida te recompensa La vida te recompensa La vida te tira un puñete Pero le hago Oh que bien se ve Este golem Wow Mira como anda Uy que chévere Uy mira Los tallitos Ahora si lo siento Golem Pero voy a robar Me va a intentar matar Creo que si Cuando robe Creo que me va a matar Uh mira Un gatito Uy como se ve Que chido Que chido A ver Si se hace tarde Pasamos la noche Acá chicos Vamos a robar eso Espera Ah no tengo Uh Espera chicos Uh que chévere Que épico se ve El traje de oro Vámonos Shosh Plata Uy ¿Tú has visto o no? No No hay nada interesante Acá Uh Dos puertas No Tanto puertas Para que no haya nada Ahora si me das algo bueno Pese al deita No se es mala Pese al deita Uy Un palo Ya a ver Vamos a ver chicos Todavía no perdamos La fe La fe es lo último Que se pierde Lo ultimito A ver Nada Creo que ya la estoy perdiendo Uh Una fogata ¿No la llevamos? Si no la vamos a llevar Definitivamente Que se quedan sin fogata estos Estos este Aldeanitos No me importa Bueno vamos A ver Uh Segundo piso Que bueno Ahora cofre acá Ahora si hay cosas que valen la pena Ahora va a venir el colema A partirme en tres Vamos a agarrar el retoño de abeto Puedes dejarlo porfa Uy que fui ¿Por qué me miras así eh? No me vas a ver ninguno Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Aunque me mires así Me lo quedo Me matará el golem Uh pan Pancito Pancito Uy voy a volver al juego Era ahí Ahí está Tenemos salvadura chicos Tenemos salvadura ¿Por qué va tan mal? ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué de la nada? A veces me matan mal chicos No entiendo Encontramos el lugar Vamos 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 Nuestro carbón Nuestro carbón Un perrito Oh Este es perfecto Este es perfecto Hay dos perritos A ver No recuerdo si era Ya no creo Ay no puede ser chicos Ya no creo que estén Nuestras cosas Sinceramente ya no creo Que estén Nuestras cosas Pero igual así Por si acaso Las vamos a buscar No tenemos huesos Pero Ahí están los perritos Los aldeanos Los aldeanos No nos dieron huesos Mira aquí hay bastantes perritos Ya sabemos que por acá Podemos conseguir un perrito O bueno más Uy un lobito negro Que bonito A ver A ver A ver A ver Mejor me apuro Mejor me apuro Mejor me apuro Mejor me apuro Pero como una elevación Uy mira un zorrito blanco Un zorrito blanco Que hermoso Que bonito ¿Se acuerdan que había un barco? ¿Se acuerdan que había un barco? Puede que lo encontremos Chicos Puede Puede que lo encontremos Puede ser Puede ser Desaparecerán las cosas Supongo que sí No voy a perder Las perritos Ya fue yo chicos No Definitivamente ya se desaparecieron Nuestras cosas Nuestras cosas Yo no voy a seguir buscándolas De hecho Lo que voy a buscar Va a ser el barco Con mi pala de oro Uy Ya yo no soy polar No chicos Ya nos vamos Nos vamos Tenemos que irnos De hecho Ya se está haciendo de noche De hecho Es más tarde Que cuando nos perdimos La anterior vez Así que tenemos que correr Correlo Lo bueno es que ya tenemos Este Si podemos correr No como la anterior vez Uy Que buena esa De tener esa bolita Para Para poder correr Ya sabemos Donde están los Los lobitos No sé por qué Se me la veía tanto Chicos No entiendo Uy Si se están escondiendo Que miedo Ah Me quemé A ver A ver A ver A ver Corre 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 Tu solo Corre Tu solo Corre Vamonos 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 Porque es con el que estoy aplastando el botón de correr Creo que solo es cuestión de aplastarlo una vez Y estoy que me mato el dedo acá ¿Ya hay aurora? Sí, ya hay aurora Qué bonito se va a decir chicos de noche Hay una opción para quitarlo Si quieren la quito Escríbanme en los comentarios Vi que hubieron bastantes vistas en el anterior video Así que si quieren que quite la aurora Que les gusta más así el cielo nocturno Que a mí también Pero la aurora también está chido Si no quieren pues digan No, sí está bien Lo escriban, escriban Hola aunque sea digan Vamos, vamos Aunque sea hola digan P Ya, P Chicos Ya, P Ya viene la araña fea No puede ser un esqueleto Cómo odio a los esqueletos Cómo odio a los esqueletos Eso salió Lo bueno es que ya sabemos cómo ir a casa Y cómo venir a la aldea Que es un gran lugar Llegando a casa ya vamos a terminar el capítulo Lamentablemente hoy no hubo perrito Pero sí encontramos un lugar chido Como es el portal ese Y la aldea No puede ser chicos Me voy a morir yo solito Ya estamos llegando chicos no hay problema Si nos matan Igual ya tenemos bastante vida Así que no chicos no nos van a matar Esplotó un creeper a mi lado No, 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 no Que me sé, que me sé Que me sé, que me sé Esta es por la casa No, no, es allá Creo que sí Creo que sí es allá No es acá No es allá Es allá ¿Me puedes meter por favor? A ver Esta es una tortuguita Sí, ya estamos cerca de casa Igual ya sé que esta es cerca de casa Así que Ya llegamos chicos Llegamos a casa Ojalá nos dejen dormir esos zombies Y esos monstruos feos Monstruos feos 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 A ver chicos Perdóname si estoy aplastando muy fuerte El de de salto Ahí está Miren, miren las muertes Los muertes Yeah Oh Mira acá Hoy comemos araña cocinada Hoy comemos araña cocinada Hoy comemos araña cocinada A ver A ver ¿No escuchan eso? Es mi dedo meñique Bueno, también mis otros dedos El dedo meñique creo que es el que sonamos Ya tenemos muchas cosas nuevas Y bonitas Vamos Hoy fue un día Bueno Estuvo bien Fue un buen día Tenemos obsidiana Tenemos urcón de abeto Tenemos retoños de abeto Papa Pan Un pan Porque ya nos comimos los otros Y 24 pepitas de oro Que vamos a convertir en oro Ahora Para otra cosa más Si necesito pues No sé Y ya tenemos dos lingotes De ahorita Si Chicos Listo Bien chicos Tenemos cama Tenemos eso Y todo chido Así que bueno Aquí despedimos El videito Espero que Con este hermoso paisaje Espero que les haya gustado Yo sé que siempre Los videos duran mucho Pero espero que Con mi carisma Y con Bueno no sé Minecraft Que es un juego Así chévere Que lo vayan a ver completo Espero que les guste Mi film de serie Y eso Para Para que Este canal Pueda crecer Hicieron un canal Bien bonito En el que puedo hablar Con mis subs Los que querían Escriban Los que ven los videos Escriban Aunque bueno Bueno ya les dije Antes de que podían Escribir Pero No sé si ya alguien Llegará a esa parte De el video Así que bueno chicos Un abrazo Cuídense por favor Cuídense toditos Y bueno Yo Soy Chin Aquí debería terminar El video Pero como es Descontumbre Tenemos que apagar El OBS Que no sé Cómo apagarlo Porque no sé Se me va La 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 programación De las teclas Así de rápido Tipo como que Para poner una tecla Que presionando Eso se termine No sé No me No como que Se me laggeó Algo así No sé Pero bueno De tener grabación De las teclas